Un curso de milagros. Fundación para la paz interior. Prefacio. Texto. Libro de ejercicios. Manual para el maestro. Clarificación de términos. Traducido por Rosa María González de Wynne y Fernando Gómez. La Fundación para la paz interior desea dar las gracias a las muchas personas sin cuya ayuda esta obra no habría sido posible. Citas de la Biblia traducidas por Nacar Colunga. Prefacio. Este prefacio se escribió en 1977 como respuesta a las muchas solicitudes recibidas para que se incluyera una introducción a un curso de milagros. Las primeras dos partes de este prefacio, cómo se originó y qué es, las escribió la misma Helen Schuchman. La última parte fue escrita mediante el proceso de dictado interno descrito más adelante. ¿Cómo se originó? Un curso de milagros dio comienzo con la súbita decisión de dos personas de colaborar en el logro de un objetivo común. Esas dos personas fueron Helen Schuchman y William Tedford, catedráticos de psicología médica de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. No es realmente importante quiénes fueron esas personas, excepto que lo ocurrido muestra que con Dios todo es posible. A ambos se les podía haber calificado de todo menos de personas espirituales. La relación entre ellos era difícil, a menudo tensa, y a ambos les preocupaba en gran medida su reputación y aceptación, tanto a nivel personal como profesional. Sus vidas, que en su mayor parte estaban regidas por valores mundanos, apenas coincidían con lo que el curso postula. He aquí como Helen, la persona que recibió el material, se describe a sí misma. Psicóloga, educadora, intelectualmente conservadora y de ideología TEA, estaba trabajando en una institución académica de gran prestigio, cuando de repente ocurrió algo que precipitó una cadena de acontecimientos que yo jamás habría podido predecir. El jefe de mi departamento anunció inesperadamente que estaba cansado de los sentimientos de ira y agresividad que nuestras actitudes reflejaban, y concluyó diciendo, tiene que haber otro camino. Como si hubiera estado esperando esa señal, accedí a ayudarle a encontrarlo. Al parecer este curso es ese otro camino. Aunque su propósito era firme, tuvieron gran dificultad en comenzar su empresa común. Pero le habían ofrecido al Espíritu Santo la pequeña dosis de buena voluntad, que como el propio curso habría de subrayar una y otra vez, es suficiente para permitirle al Espíritu Santo utilizar cualquier situación para su propósito e infundirle su poder. Continuando con el relato de Helen. Tres sorprendentes meses precedieron al inicio de la redacción en sí, durante los cuales Bill me sugirió que anotara los sueños de elevado simbolismo que estaba teniendo, así como las extrañas imágenes que me asediaban. Aunque para entonces ya me había acostumbrado un tanto a lo inesperado, aún así me llevé una gran sorpresa cuando me vi escribiendo, este es un curso de milagros. Ese fue mi primer contacto con la voz. Era una voz que no emitía ningún sonido, pero que me presentaba una especie de dictado rápido interno que yo anotaba en un cuaderno de taquigrafía. La redacción no fue nunca automática. Podía interrumpirla en cualquier momento y después reanudarla. En muchas ocasiones me hizo sentir muy incómoda, pero nunca pensé seriamente en suspenderla. Parecía ser una visión especial que de alguna manera, en algún lugar, yo había acordado llevar a cabo. Terminó convirtiéndose en una verdadera empresa de colaboración entre Bill y yo, y estoy segura de que gran parte de su importancia estriba en ese hecho. Yo anotaba a lo que la voz decía, y al día siguiente se lo leía a Bill y él lo pasaba a máquina. Supongo que él también tenía una misión especial, pues sin su aliento y apoyo yo nunca hubiese podido llevar a cabo la mía. En total el proceso duró alrededor de siete años. Primero llegó el texto, luego el libro de ejercicios, y finalmente el manual para el maestro. Al material recibido solo le han hecho falta unos ligeros cambios sin importancia. Al texto se le añadieron los títulos de los capítulos y los subtítulos, y se omitieron de él algunas de las referencias de carácter personal recibidas al principio. Por lo demás, el material no ha sido alterado en absoluto. Los nombres de las personas que colaboran en las transcripciones del curso no se mencionan en la portada de los libros, porque el curso puede, y debe, descansar sobre sus propios méritos. Su objetivo no es sentar las bases para iniciar un culto más. Su único propósito es ofrecer un camino para que algunas personas puedan encontrar su propio maestro interno. Como el propio título indica, el curso está organizado de principio a fin como un recurso de enseñanza. Se compone de tres libros. El texto, que tiene 754 páginas. El libro de ejercicios, con 522. Y el manual para el maestro, que consta de 100. El orden que el estudiante debe seguir al usar los libros y la manera de estudiarlos depende, en cada caso, de sus necesidades y preferencias personales. El programa de estudios que el curso propone se planeó meticulosamente y se explica paso a paso, tanto en el orden práctico como en el teórico. El curso pone más énfasis en la aplicación práctica que en la teoría, y más en la experiencia que en la teología. Señala específicamente que una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no sólo es posible sino necesaria. Aunque su enfoque es cristiano, el curso aborda temas espirituales de carácter universal. Subraya, que no es más que una de las muchas versiones del programa de estudios universal, y que difiere de las demás sólo en su forma. En última instancia, todas conducen a Dios. El texto es fundamentalmente teórico y expone los conceptos en los que se basa el sistema de pensamientos del curso. Sus ideas contienen los cimientos de las lecciones del libro de ejercicios. Sin la aplicación práctica que el libro de ejercicios provee, el texto quedaría reducido, en su mayor parte, a una serie de abstracciones que no tendrían la fuerza necesaria para producir el cambio en la mentalidad que es la meta del curso. El libro de ejercicios consta de 365 lecciones, una para cada día del año. No es necesario, sin embargo, hacer las lecciones siguiendo ese ritmo. Se puede, si se desea, dedicar más de un día a una lección determinada. Las instrucciones sólo recomiendan que no se intente hacer más de una lección por día. El carácter práctico del libro de ejercicios queda subrayado en su propia introducción, donde se da más valor a la experiencia lograda con la práctica que a cualquier compromiso previo de carácter espiritual. Algunas de las ideas que el libro de ejercicios presenta te resultarán difíciles de creer, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Se te pide simplemente que las apliques tal como se te indique. No se te pide que las juzgues. Se te pide únicamente que las uses. Es usándolas como cobrarán sentido para ti y lo que te demostrará que son verdad. Recuerda solamente esto. No tienes que creer en las ideas. No tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehementemente a alguna de ellas. Nada de eso importa ni disminuye su eficacia. Pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios. Sean cuáles sean tus reacciones hacia ellas, úsalas. No se requiere nada más. Finalmente, el manual para el maestro escrito en forma de preguntas y respuestas contesta alguna de las preguntas que con mayor probabilidad pueden hacer los estudiantes. incluye a sí mismo aclaraciones de algunos de los términos que el curso utiliza y los explica dentro del marco teórico del texto. El curso no afirma ser de por sí el final del aprendizaje ni es el propósito de las lecciones del libro de ejercicios llevar al término el aprendizaje del estudiante. Al final se deja al lector en manos de su propio maestro interno quien dirigirá el resto del aprendizaje a su criterio. Si bien el alcance del curso es muy amplio la verdad no puede limitarse a ninguna forma finita como se indica claramente en el fárrafo con el que finaliza el libro de ejercicios. Este curso es un comienzo no un final. Ya no se asignarán más lecciones específicas pues ya no son necesarias. En lo sucesivo oye tan solo la voz que habla por Dios. Él dirigirá tus esfuerzos diciéndote exactamente lo que debes hacer cómo dirigir tu mente y cuándo debes venir a él en silencio pidiendo su dirección infalible y su palabra certera. ¿Qué postula? Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Así comienza un curso de milagros el cual establece una clara distinción entre lo real y lo irreal entre el conocimiento y la percepción. El conocimiento es la verdad y está regido por una sola ley la ley del amor o Dios. La verdad es inalterable eterna e inequívoca. Es posible no reconocerla pero es imposible cambiarla. Esto es así con respecto a todo lo que Dios creó y sólo lo que él creó es real. La verdad está más allá del aprendizaje porque está más allá del tiempo y de todo proceso. no tiene opuestos ni principio ni fin simplemente es. El mundo de la percepción por otra parte es el mundo del tiempo de los cambios de los comienzos y de los finales. Se basa en interpretaciones no en hechos. Es un mundo de nacimientos y muertes basado en nuestra creencia en la escasez en la pérdida en la separación y en la muerte. Es un mundo que aprendemos en vez de algo que se nos da. Es selectivo en cuanto al énfasis perceptual inestable en su modo de operar e inexacto en sus interpretaciones. Del conocimiento y de la percepción surgen dos sistemas de pensamiento distintos que se oponen entre sí en todo. En el ámbito del conocimiento no existe ningún pensamiento aparte de Dios porque Dios y su creación comparten una sola voluntad. El mundo de la percepción por otra parte se basa en la creencia en los opuestos en voluntades separadas y en el perpetuo conflicto que existe entre ellas y entre ellas y Dios. Lo que la percepción ve lo que la percepción oye parece real porque sólo admite en la conciencia aquello que concuerda con los deseos del perceptor. Esto da lugar a un mundo de ilusiones mundo que es necesario defender sin descanso precisamente porque no es real. Una vez que alguien queda atrapado en el mundo de la percepción queda atrapado en un sueño. No puede escapar sin ayuda porque todo lo que sus sentidos le muestran da fe de la realidad del sueño. Dios nos ha dado la respuesta el único medio de escape el verdadero ayudante. La fusión de su voz su Espíritu Santo es mediar entre los dos mundos. El Espíritu Santo puede hacer eso porque si bien por una parte conoce la verdad reconoce también nuestras ilusiones aunque no crea en ellas. El objetivo del Espíritu Santo es ayudarnos a escapar del mundo de los sueños enseñándonos cómo cambiar nuestra manera de pensar y cómo corregir nuestros errores. El perdón es el recurso de aprendizaje excelso que el Espíritu Santo utiliza para llevar a cabo ese cambio en nuestra manera de pensar. El curso no obstante ofrece su propia definición de lo que en realidad es el perdón así como también de lo que vemos en el mundo. El mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interno las ideas predominantes los deseos y las emociones que albergan nuestras mentes. La proyección da lugar a la percepción. Primero miramos en nuestro interior y decidimos qué clase de mundo queremos ver. Luego proyectamos ese mundo hacia afuera y hacemos que sea real para nosotros tal como lo vemos. Hacemos que sea real mediante las interpretaciones que hacemos de lo que estamos viendo. Si nos valemos de la percepción para justificar nuestros propios errores, nuestra ira, nuestros impulsos agresivos, nuestra falta de amor en cualquier forma que se manifieste, veremos un mundo lleno de maldad, destrucción, malicia, envidia y desesperación. Tenemos que aprender a perdonar todo esto, no porque al hacerlo seamos buenos o caritativos, sino porque lo que vemos no es real. Hemos distorsionado el mundo con nuestras absurdas defensas y por lo tanto estamos viendo lo que no está ahí. A medida que aprendamos a reconocer nuestros errores de percepción, aprenderemos también a pasarlos por alto, es decir, a perdonarlos. Al mismo tiempo nos perdonaremos al mirar más allá de los conceptos distorsionados que tenemos de nosotros mismos y ver el ser que Dios creó en nosotros como nosotros. El pecado se define como una falta de amor. Puesto que lo único que existe es el amor, para el Espíritu Santo el pecado no es otra cosa que un error que necesita corrección en vez de algo perverso que merece castigo. Nuestra sensación de ser inadecuados, débiles y de estar incompletos procede del gran valor que le hemos otorgado al principio de la escasez, el cual rige el mundo de las ilusiones. Desde este punto de vista buscamos en otros lo que consideramos que nos falta a nosotros. Amamos a otro con el objeto de ver que podemos sacar de él. De hecho, a esto es lo que en el mundo de los sueños se le llama amor. No puede haber mayor error que ese, pues el amor es incapaz de exigir nada. Solo las mentes pueden unirse realmente y lo que Dios ha unido ningún hombre lo puede desunir. No obstante, la verdadera unión que nunca se perdió solo es posible en el nivel de la mente de Cristo. El pequeño yo procura engrandecerse, obteniendo del mundo externo aceptación, posesiones, amor. El ser que Dios creó no necesita nada. Está eternamente a salvo y es eternamente íntegro, amado y amoroso. Busca compartir en vez de obtener. Extender en vez de proyectar. No tiene necesidades de ninguna clase y solo busca unirse a otros que, como él, son conscientes de su propia abundancia. Las relaciones especiales que se establecen en el mundo son destructivas, egoístas e infantilmente egocéntricas. Mas si se le entregan al Espíritu Santo, pueden convertirse en lo más sagrado de la Tierra, en los milagros que señalan el camino de retorno al cielo. El mundo utiliza las relaciones especiales como el último recurso en favor de la exclusión y como una prueba de la realidad de la separación. El Espíritu Santo las transforma en perfectas lecciones de perdón y las utiliza como un medio para despertarnos del sueño. Cada una representa una oportunidad de sanar nuestras percepciones y de corregir nuestros errores. Cada una es una nueva oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos perdonando a otros. Y cada una viene a ser una invitación más al Espíritu Santo y al recuerdo de Dios. La percepción es una función del cuerpo y por lo tanto supone una limitación de la conciencia. La percepción ve a través de los ojos del cuerpo y oye a través de sus oídos. Produce las limitadas reacciones que éste tiene. El cuerpo aparenta ser en gran medida automotivado e independiente mas en realidad sólo responde a las intenciones de la mente. Si la mente lo utiliza para atacar sea de la forma que sea el cuerpo se convierte en la víctima de la enfermedad la vejez y la decreptuz. Si la mente en cambio acepta el propósito del Espíritu Santo el cuerpo se convierte en un medio eficaz de comunicación con otros invulnerable mientras se le necesite que luego sencillamente se descarta cuando deja de ser necesario. De por sí el cuerpo es neutro como lo es todo el mundo de la percepción. Utilizarlo para los objetivos del ego o para los del Espíritu Santo depende enteramente de lo que la mente elija. Lo opuesto a ver con los ojos del cuerpo es la visión de Cristo la cual refleja la fortaleza en vez de la debilidad unidad en vez de separación y amor en vez de miedo. Lo opuesto a oír con los oídos del cuerpo es la comunicación a través de la voz que habla en favor de Dios. El Espíritu Santo el cual mora en cada uno de nosotros. Su voz nos parece distante y difícil de oír porque el ego que habla en favor del yo falso y separado parece hablar a voz en grito. Sin embargo es todo lo contrario. El Espíritu Santo habla con una claridad inequívoca y ejerce una atracción irresistible. Nadie puede ser sordo a sus mensajes de liberación y esperanza a no ser que elija identificarse con el cuerpo. Nadie puede dejar de aceptar jubilosamente la visión de Cristo a cambio de la miserable imagen que tiene de sí mismo. La visión de Cristo es el don del Espíritu Santo la alternativa que Dios nos ha dado contra la ilusión de la separación y la creencia en la realidad del pecado la culpabilidad y la muerte. Es la única corrección para todos los errores de percepción. La reconciliación de los aparentes opuestos en los que se basa este mundo. Su benévola luz muestra todas las cosas desde otro punto de vista reflejando el sistema de pensamiento que resulta del conocimiento y haciendo que el retorno a Dios no sólo sea posible sino inevitable. Lo que antes se consideraba una injusticia que alguien cometió contra otro se convierte ahora en una petición de ayuda y de unión. El pecado la enfermedad y el ataque se consideran ahora percepciones falsas que clavan por el remedio que procede de la ternura y del amor. Las defensas se abandonan porque donde no hay ataque no hay necesidad de ellas. Las necesidades de nuestros hermanos se vuelven las nuestras porque son nuestros compañeros en la jornada de regreso a Dios. Sin nosotros ellos perderían el rumbo sin ellos nosotros jamás podríamos encontrar el nuestro. El perdón es algo desconocido en el cielo donde es inconcebible que se pudiese necesitar. En este mundo no obstante el perdón es una corrección necesaria para todos los errores que hemos cometido. Perdonar a otros es la única manera en que nosotros mismos podemos ser perdonados ya que refleja la ley celestial según la cual dar es lo mismo que recibir. El cielo es el estado natural de todos los hijos de Dios tal como Él los creó. Esa es su realidad eternamente la cual no ha cambiado porque nos hayamos olvidado de ella. El perdón es el medio que nos permitirá recordar. Mediante el perdón cambiamos la manera de pensar del mundo. El mundo perdonado se convierte en el umbral del cielo porque mediante su misericordia podemos finalmente perdonarnos a nosotros mismos. Al no mantener a nadie prisionero de la culpabilidad nos liberamos. Al reconocer a Cristo en todos nuestros hermanos reconocemos su presencia en nosotros mismos. Al olvidar todas nuestras percepciones erróneas y al no permitir que nada del pasado nos detenga podemos recordar a Dios. El aprendizaje no nos puede llevar más allá. Cuando estemos listos Dios mismo dará el último paso que nos conducirá de regreso a Él. Un curso de milagros Introducción al texto Este es un curso de milagros Es un curso obligatorio Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado Este curso no pretende enseñar el significado del amor pues eso está más allá de lo que se puede enseñar Pretende no obstante despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor el cual es tu herencia natural Lo opuesto al amor es el miedo pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos este curso puede por lo tanto resumirse muy simplemente de la siguiente manera nada real puede ser amenazado nada irreal existe en esto radica la paz de Dios capítulo 1 el significado de los milagros principios de los milagros no hay grados de dificultad en los milagros no hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro todos son iguales todas las expresiones de amor son máximas los milagros de por sí no importan lo único que importa es su origen el cual está más allá de toda posible evaluación los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor el verdadero milagro es el amor que los inspira en este sentido todo lo que procede del amor es un milagro todos los milagros significan vida y Dios es dador de la vida su voz te guiará muy concretamente se te dirá todo lo que necesitas saber los milagros son hábitos y deben ser involuntarios no deben controlarse conscientemente los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un falso asesoramiento los milagros son naturales cuando no ocurren es que algo anda mal todo el mundo tiene derecho a los milagros pero antes es necesario una purificación los milagros curan porque suplen una falta lo sobran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos los milagros son una especie de intercambio como toda expresión de amor que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa dicho intercambio invierte las leyes físicas brindan más amor tanto al que da como al que recibe cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes es que no se ha comprendido su propósito la oración es el vehículo de los milagros es el medio de comunicación entre lo creado y el creador por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor los milagros son pensamientos los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia o el nivel superior o espiritual de experiencia uno de ellos da lugar a lo físico el otro crea lo espiritual los milagros son a la vez comienzos y finales y así se alterna en el orden temporal son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen retroceder pero que en realidad van hacia adelante cancelan el pasado en el presente y así liberan el futuro los milagros dan fe de la verdad son convincentes porque proceden de la convicción sin convicción degeneran en magia que es insensata y por lo tanto destructiva o más bien el uso no creativo de la mente todos los días deberían consagrarse a los milagros el propósito del tiempo es que aprendas a usarlo de forma constructiva el tiempo es por lo tanto un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin el tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe los milagros trascienden el cuerpo son cambios súbitos al dominio de lo invisible más allá del nivel corporal por eso es por lo que curan el milagro es un servicio es el máximo servicio que le puedes prestar a otro es una manera de amar al prójimo como a ti mismo en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él los milagros hacen que las mentes sean una con Dios se basan en la cooperación porque la afiliación es la suma de todo lo que Dios creó los milagros reflejan por lo tanto las leyes de la eternidad no las del tiempo los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu no el cuerpo es el altar de la verdad este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo los milagros son expresiones naturales de perdón por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe esta creencia te lleva a negar la visión espiritual los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva esto cura ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir tú mismo eres un milagro capaz de crear a semejanza de tu creador todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe solo las creaciones de luz son reales los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón que una vez completa es la expiación la expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo los milagros representan tu liberación del miedo expiar significa deshacer deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía perdonar es el privilegio de los perdonados los milagros son un modo de liberarse del miedo la revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido los milagros son por lo tanto un medio y la revelación un fin los milagros alaban a Dios a través de ti lo alaban al honrar a sus creaciones afirmando así la perfección de las mismas curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu dado que los milagros reconocen el espíritu ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar esto sitúa al espíritu en el centro desde donde puede comunicarse directamente los milagros deben inspirar gratitud no reverencia debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad que ellos pueden ocultar más nunca perder yo inspiro todos los milagros que en realidad son intersecciones interceden en favor de tu santidad y santifican tus perfecciones al ubicarte más allá de las leyes físicas te elevan a la esfera del orden celestial en ese orden tú eres perfecto los milagros te honran porque eres digno de ser amado desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti de esta forma al liberarte de tus pesadillas expían tus errores al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones te restauran la cordura los milagros le devuelven a la mente su llenura al expiar su sensación de carencia establecen perfecta protección la fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones los milagros son expresiones de amor pero puede que no siempre tengan efectos observables los milagros son ejemplo de recto pensar que armonizan tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso actúa como un catalizador disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente esto te coloca bajo el principio de la expiación donde la percepción sana hasta que esto no ocurra no podrás conocer el orden divino el espíritu santo es el mecanismo de los milagros él reconoce las creaciones de Dios así como tus ilusiones separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente el milagro elimina el error porque el espíritu santo lo identifica como falso o irreal esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz de la oscuridad desaparece automáticamente el milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano así como mi hermano también es una manera de percibir la marca universal de Dios el contenido perceptual de los milagros es la plenitud de ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarse de su falso sentido de aislamiento privación y carencia los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ellos los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación un milagro nunca se pierde puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones en las que ni siquiera eres consciente el Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado los milagros no entrañan este tipo de comunicación debido a que son medios temporales de comunicación cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa los milagros dejarán de ser necesarios el milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo en ese sentido es intemporal el milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo el milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error en eso radica su verdadera imparcialidad el milagro compara lo que tú has hecho con la creación aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no la revelación el tiempo y los milagros la revelación produce una suspensión completa aunque temporal de la duda y el miedo refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas la proximidad física no puede proporcionarla los milagros en cambio son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás la revelación te une directamente a Dios los milagros te unen directamente a tu hermano ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia aunque ambos se experimentan en ella la conciencia es el estado que induce a la acción aunque lo inspira eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que crees la revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido de ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil la revelación induce solo a la experiencia los milagros por otra parte inducen a la acción por ahora resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal en esta fase del aprendizaje obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo la revelación es literalmente inefable porque es una experiencia del amor inefable la reverencia se debe reservar solo para la revelación a la que se puede aplicar perfecta y correctamente no es una reacción apropiada hacia los milagros porque un estado de reverencia es un estado de veneración lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del creador de la perfección el milagro es por lo tanto un gesto de amor entre iguales los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros pues la reverencia implica desigualdad por consiguiente no es una reacción apropiada hacia mí un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría también merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto es tan solo mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya no hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar no tengo nada que no proceda de dios la diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más esto me coloca en un estado que en ti es solo latente nadie viene al padre sino por mí no significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente excepto en el tiempo y el tiempo no existe realmente la afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que de uno horizontal tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de dios en el proceso de ascensión yo estoy más arriba porque sin mí la distancia entre dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieses salvar yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor por un lado y por el otro por ser un hijo de dios la devoción que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la afiliación que completo porque formo parte de ella tal vez esto parezca contradecir la afirmación yo y el padre somos uno pero esa afirmación consta de dos partes en el reconocimiento de la mayor grandeza del padre las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad al espíritu santo y a que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación de esta manera puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían obtener para sí mismos el espíritu santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior y mantiene abierto la revelación del canal directo de dios hacia ti la revelación no es recíproca procede de dios hacia ti pero no de ti hacia dios el milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo en el plano longitudinal u horizontal el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la afiliación parece requerir un tiempo casi interminable el milagro no obstante entraña un cambio súbito en la percepción horizontal a la vertical esto introduce un intervalo del cual tanto el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habrían estado de otra manera el milagro pues tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida en la que hace necesario el intervalo del tiempo que abarca no existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo que abarca el milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta y el que recibe en la que se basa el milagro el milagro acorda el tiempo al producir su colapso eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo hace esto no obstante dentro de la secuencia temporal más amplia la expiación y los milagros yo estoy a cargo del proceso de expiación que emprendí para darle comienzo cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos te ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí la razón por la que te lo ofreces a ti mismo primero es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original pasarás naturalmente a formar parte de la expiación a medida que compartas conmigo mi renuncia a aceptar error alguno en ti o en los demás te unirás a la gran cruzada para corregirlos escucha mi voz aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos tienes el poder de obrar milagros yo proveeré las oportunidades para obrarlos pero tú debes estar listo y dispuesto el obrarlos trae consigo convicción en la capacidad ya que la convicción llega con el logro la capacidad es el potencial el lograrlo es tu expresión y la expiación la profesión natural de los hijos de Dios es el propósito el cielo y la tierra pasarán significa que no continuarán existiendo como estados separados mi palabra que es la resurrección y la vida no pasará porque la vida es eterna tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa así es como el hombre debiera pensar de sí mismo en su corazón pues eso es lo que realmente es los perdonados son el medio de la expiación al estar infundidos por el espíritu perdonan a su vez aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos pues ese es el plan de la expiación los milagros los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al espíritu santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente porque yo soy la expiación tú tienes un papel en la expiación que yo te dictaré pregúntame qué milagro debes llevar a cabo ello te ahorrará esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa la naturaleza interpersonal del milagro es una característica esencial del mismo ya que me permite dirigir su aplicación y bajo mi dirección los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación un guía no controla pero si dirige dejando a tu discreción el que le sigas o no no nos dejes caer en la tentación significa reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección el error no puede amenazar realmente a la verdad la cual siempre puede resistirlo en realidad solo el error es vulnerable eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto el espíritu está eternamente en estado de gracia tu realidad es únicamente espíritu por lo tanto estás eternamente en estado de gracia desde este punto de vista la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada al proyectar eso sobre otros los aprisionas pero solo en la medida en que refuerzas los errores que ellos ya han cometido eso los hace vulnerables a las distorsiones de los demás ya que la percepción que tienen de sí mismos está distorsionada el que obra milagros tan solo puede bendecirlos lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión respondes a lo que percibes y tal como percibas así te comportarás la regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe de ser fidedigna la regla de oro es la norma al comportamiento apropiado tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia en la que gozáis de igual rango tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él así te comportarás contigo mismo y con él debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás los milagros se dan en la mente que está lista para ellos dicha mente al estar unida se extiende a todo aún cuando el que obra milagros no se da cuenta de ello la naturaleza interpersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una lo cual une a todo lo creado con su creador como expresión de lo que verdaderamente eres el milagro sitúa a la mente en un estado de gracia la mente entonces naturalmente da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo al invitar adentro al desconocido éste se convierte en tu hermano el hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos de los que ni siquiera eres consciente no debe preocuparte el milagro siempre te bendicirá los milagros que no te han pedido que hagas no dejan de tener valor siguen siendo expresiones de tu estado de gracia pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad yo debo controlar su ejecución la naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia pero sólo yo estoy en disposición de saber dónde pueden concederse los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que los pueden usar en beneficio propio puesto que esto hace que sea inevitable el que se los extiendan a otros se suelta una fuerte cadena de expiación esta selectividad sin embargo no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es irreal dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad no sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objeto corregir como escapar de la oscuridad escapar de la oscuridad comprende dos etapas primera el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada este paso generalmente da miedo segunda el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar aunque pudieses hacerlo este paso te libera del miedo cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada no sólo estarás dispuesto a entrar en comunión sino que entenderás también lo que es dicha y paz la oscuridad de hecho jamás puede ocultar a la santidad pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto este engaño te hace temer porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño y realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad el milagro sitúa a la realidad en el lugar que le corresponde a la realidad le corresponde estar únicamente con el espíritu y el milagro reconoce únicamente la verdad de este modo desvanecen las ilusiones que albergas con respecto a ti mismo y te ponen comunión contigo mismo y con Dios el milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio del espíritu santo así se establece la verdadera función de la mente y se corrigen sus errores que son simplemente una falta de amor tu mente puede estar poseída por ilusiones pero el espíritu es eternamente libre si una mente percibe sin amor percibe tan solo un armazón vacío y no se da cuenta del espíritu que mora dentro pero la expiación restituye el espíritu al lugar que le corresponde la mente que sirve al espíritu es invulnerable la oscuridad es falta de luz de la misma manera en que el pecado es falta de amor no tiene cualidades únicas propias es un ejemplo de la creencia en la escasez de la cual solo se pueden derivar errores la verdad es siempre abundante los que perciben y reconocen que lo tienen todo no tienen necesidades de ninguna clase el propósito de la expiación es devolvértelo todo o más bien devolvérselo a tu conciencia se te dio todo cuando fuiste creado exactamente como se les dio todo a los demás el vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón eso es lo que la biblia quiere decir con ya no habrá muerte y por lo que yo puedo demostrar que la muerte no existe vine a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla la ley en sí si se entiende correctamente solo ofrece protección son los que aún no han cambiado su manera de pensar quienes han introducido en la ley la idea de las llamas del infierno te aseguro que daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita y en la medida en que me lo permita aquello de lo que das fe demuestra tus creencias y de esta manera las refuerza aquellos que dan testimonio de mí están expresando por medio de los milagros que obran que han dejado de creer en la carencia en favor de la abundancia que han aprendido les pertenece plenitud y espíritu el milagro es en gran medida como el cuerpo en el sentido de que ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente se hacen innecesarios cuando se alcanza el estado original de comunicación directa con el espíritu ni el cuerpo ni el milagro tienen objeto alguno pero mientras creas que estás en un cuerpo puedes elegir entre canales de expresión sin amor o canales de expresión milagrosos puedes fabricar un armazón vacío pero es imposible que no puedas expresar nada en absoluto puedes esperar demorarte paralizarte o reducir tu creatividad a casi nada pero no puedes abolirla puedes destruir tu medio de comunicación pero no tu potencial tú no te creaste a ti mismo la decisión básica del que se ha decidido por el camino de los milagros es no esperar en el tiempo más de lo necesario el tiempo puede causar deterioro y también puede desperdiciarse el que obra milagros por lo tanto acepta gustosamente el factor del control del tiempo reconoce que cada colapso de tiempo nos acerca más a todos al punto en el que finalmente nos podamos liberar de él y en el que el hijo y el padre son uno igualdad no quiere decir igualdad ahora cuando cada cual reconozca que lo tiene todo las aportaciones individuales a la afiliación dejarán de ser necesarias cuando la expiación se haya completado todos los hijos de Dios compartirán todas las aptitudes Dios es imparcial todos sus hijos disponen de todo su amor y él da todos sus dones libremente a todos por igual excepto que os volváis como niños pequeños significa que a menos que reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios no podrás conocer el poder real del hijo en su verdadera relación con el padre el que los hijos de Dios sean especiales no procede de una condición de exclusión sino de una de inclusión todos mis hermanos son especiales si creen estar privados de algo su percepción se distorsiona cuando esto ocurre toda la familia de Dios la afiliación sufre un deterioro en sus relaciones en última instancia todo miembro de la familia de Dios tiene que retornar el milagro le llama a retornar porque le bendice y le honra aun cuando esté ausente en espíritu de Dios no se hace burla no es una amenaza sino una garantía Dios habría sido burlado si alguna de sus creaciones careciese de santidad la creación es plena y la señal de la plenitud es la santidad los milagros son afirmaciones de filiación que es un estado de compleción y abundancia todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado el espíritu es por lo tanto inalterable porque ya es perfecto pero la mente puede elegir a quien desea servir el único límite en su elección es que no puede servir a dos amos la mente si así lo elige puede convertirse en el medio a través del cual el espíritu crea en conformidad con su propia creación de no elegir eso libremente retiene su potencial creativo pero se somete a un control tiránico en lugar de a uno autoritativo como resultado de ello aprisiona pues tales son los dictados de los tiranos cambiar de mentalidad significa poner tu mente a disposición de la verdad de la verdadera autoridad el milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí al servicio de Cristo la abundancia de Cristo es el resultado natural de haber decidido seguirle hay que arrancar todas las raíces que están a flor de tierra porque no son lo suficientemente profundas como para presentarte apoyo la ilusión de que las raíces superficiales pueden arraigarse más y así prestarte apoyo es una de las distorsiones en las que se basa lo opuesto a la regla de oro a medida que se abandonan esos falsos puntuales se experimenta temporalmente cierta inestabilidad en el equilibrio sin embargo no hay nada más inestable que una orientación invertida y nada que la mantenga invertida puede conducir a una mayor estabilidad la ilusión de las necesidades tú que quieres la paz solo la puedes encontrar perdonando completamente nadie aprende a menos que quiera aprender y crea que de alguna manera lo necesita si bien en la creación de Dios no hay carencia en lo que tú has fabricado es muy evidente la idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuese diferente de aquel en el que ahora te encuentras antes de la separación que es lo que significa la caída no se carecía de nada no había necesidad no había necesidades de ninguna clase las necesidades surgen debido únicamente a que tú te privas a ti mismo actúas de acuerdo con el orden particular de necesidades que tú mismo estableces esto a su vez depende de la percepción que tienes de lo que eres la única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios esa sensación de separación jamás habría surgido si no hubieses distorsionado tu percepción de la verdad percibiéndote a ti mismo como alguien necesitado la idea de un orden de necesidad surgió porque al haber cometido ese error fundamental ya te habías fragmentado en niveles que comporten diferentes necesidades a medida que te vas integrando te vuelves uno y tus necesidades por ende se vuelven una cuando las necesidades se unifican suscitan una acción unificada porque ello elimina todo conflicto la idea de un orden de necesidades que proviene del error original de que uno puede estar separado de Dios requiere corrección en su propio nivel antes de que pueda corregirse el error de percibir niveles no te puedes comportar con eficacia mientras operes en diferentes niveles sin embargo mientras lo hagas la corrección debe proceder verticalmente desde abajo hacia arriba esto es así porque crees que vives en el espacio donde conceptos como arriba y abajo tienen sentido en última instancia ni el espacio ni el tiempo tienen ningún sentido ambos son meramente creencias el verdadero propósito de este mundo es usarlo para corregir tu incredulidad nunca podrás controlar por ti mismo los efectos del miedo porque el miedo es tu propia invención y no puedes sino creer en lo que has inventado en actitud pues aunque no en contenido eres como tu creador quien tiene perfecta fe en sus creaciones porque él las creo creer en algo produce la aceptación de su existencia por eso puedes creer lo que nadie más piensa que es verdad para ti es verdad porque tú lo fabricaste todos los aspectos del miedo son falsos porque no existen en el nivel creativo y por lo tanto no existen en absoluto en la medida en que estés dispuesto a someter tus creencias a esta prueba en esa misma medida quedarán corregidas tus percepciones en el proceso de separar lo falso de lo verdadero el milagro procede de acuerdo con lo siguiente el amor perfecto expulsa el miedo si hay miedo es que no hay amor perfecto solo el amor perfecto existe si hay miedo este produce un estado que no existe cree esto y serás libre solo dios puede establecer esta solución y esta fe es su don las distorsiones de los impulsos milagrosos tus percepciones distorsionadas producen una densa envoltura alrededor de los impulsos milagrosos dificultándoles el que lleguen a tu conciencia la confusión de los impulsos milagrosos con los impulsos físicos es una de las distorsiones básicas de la percepción los impulsos físicos son impulsos milagrosos mal canalizados todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios esto es así porque no hacer su voluntad es una negación la negación del ser da lugar a ilusiones mientras que la corrección del error nos libera del mismo no te engañes a ti mismo creyendo que puedes relacionarte en paz con Dios o con tus hermanos a través de algo externo criatura de Dios fuiste creado para crear lo bueno lo hermoso y lo santo no te olvides de eso el amor de Dios por un breve periodo de tiempo todavía tiene que expresarse de un cuerpo a otro ya que la visión es aún muy tenue el mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción de forma que puedas alcanzar la verdadera visión de la que el ojo físico es incapaz aprender a hacer eso es la única utilidad real del cuerpo las fantasías son una forma distorsionada de visión todas ellas no importa de qué clase sean son distorsiones ya que siempre te pergiversan la percepción hasta convertirla en algo irreal los actos que proceden de distorsiones son literalmente las reacciones de aquellos que no saben lo que hacen las fantasías son un intento de controlar la realidad de acuerdo con necesidades falsas si deformas la realidad de cualquier forma que sea estarás percibiendo destructivamente las fantasías son un medio para hacer asociaciones falsas y tratar de derivar placer de ellas mas si bien puedes percibir asociaciones falsas nunca podrás hacerlas reales excepto para ti crees en lo que inventas de igual modo si ofreces milagros creerás en ellos con igual intensidad la fuerza de tu convicción sostendrá la creencia del que reciba el milagro las fantasías se vuelven totalmente innecesarias cuando naturaleza completamente satisfactoria de la realidad se vuelve evidente tanto para el dador como para el receptor la realidad se pierde por usurpación lo cual produce tiranía mientras quede un solo esclavo caminando sobre la faz de la tierra tu liberación no será total la única meta del que se ha decidido por el camino de los milagros es restaurar completamente la afiliación este es un curso de entrenamiento mental todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel algunas de las secciones posteriores de este curso se basan en tan gran medida en estas primeras secciones que es necesario un estudio muy detallado de las mismas también las vas a necesitar a modo de preparación sin esta preparación lo que sigue podría infundirte demasiado temor imposibilitando así el que pudieses usarlo de manera constructiva a medida que estudies estas primeras secciones no obstante comenzarás a percatarte de algunas de las conexiones que más adelante se ampliarán se necesitan sólidos cimientos debido a la confusión que hay entre el miedo y la reverencia a la que ya hice referencia anteriormente y en la cual incurrimos con frecuencia dije que la reverencia no es apropiada en conexión con los hijos de Dios porque no deberías experimentar reverencia en presencia de tus semejantes no obstante puse de relieve a sí mismo que la reverencia es apropiada en presencia de tu creador he tenido mucho cuidado al clarificar mi papel en la expiación sin añadirle ni restarle importancia estoy tratando también de hacer lo mismo con el tuyo he subrayado que la reverencia no es una reacción apropiada hacia mí debido a nuestro inherente igualdad algunos de los pasos posteriores a este curso sin embargo entraían un acercamiento más directo a Dios mismo no sería prudente iniciar esos pasos sin una preparación cuidadosa pues de lo contrario la reverencia se confundiría con el miedo y la experiencia acabaría siendo más traumática que benéfica la curación en última instancia procede de Dios se te están explicando cuidadosamente los medios la revelación puede de vez en cuando revelarte cuál es el fin pero para alcanzarlo los medios son necesarios capítulo 2 la separación y la expiación los orígenes de la separación la capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que él le dio a su hijo en la creación Dios se extendió a sí mismo a sus creaciones y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que él posee no sólo fuiste plenamente creado sino que fuiste creado perfecto no existe evacuidad en ti debido a la semejanza que guardas con tu creador eres creativo ningún hijo de Dios puede perder esa facultad ya que es inherente a lo que él es pero puede usarla de forma inadecuada al proyectar el uso inadecuado de la extensión la proyección tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad y que puedes suplirla con tus propias ideas en lugar de con la verdad este proceso comprende los siguientes pasos primero crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creo segundo crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente tercero crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios incluido tú cuarto crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación estas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvío hacia el miedo nada de eso existía antes de la separación ni existe realmente ahora todo lo que Dios creó es semejante a él la extensión tal como Dios la emprendió es similar al resplandor interior que los hijos del padre han heredado de él su verdadera fuente se encuentra en su interior esto es tan cierto con respecto al padre como al hijo en este sentido la creación incluye tanto la creación del hijo de Dios como las creaciones del hijo una vez que su mente ha sanado esto requiere el libre albedrío con el que Dios le dotó ya que toda creación amorosa se otorga libremente en una línea continua en la que todos los aspectos tienen el mismo rango el jardín del Edén la condición que existía antes de la separación era un estado mental en el que no se necesitaba nada cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente lo único que oyó fueron falsedades tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad a no ser que así lo elijas todo ello puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos porque no es más que una percepción falsa lo que se ve en sueños parece ser muy real lo que es más en la Biblia se menciona que sobre Adán se batió un sueño profundo más no se hacen referencia en ninguna parte a que haya despertado el mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo un renacer así es imposible mientras sigas proyectando o creando falsamente no obstante la capacidad de extender tal como Dios te extendió su espíritu permanece todavía dentro de ti en realidad esta es tu única alternativa pues se te dio el libre albedrío para que te deleitaras creando lo perfecto todo miedo se reduce en última instancia a la básica percepción errónea de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios por supuesto no puedes hacer nada ni jamás pudiste haberlo hecho en esto se basa el que puedas escaparte del miedo te liberas cuando aceptas la expiación lo cual te permite darte cuenta de que en realidad tus errores nunca ocurrieron sólo después del sueño profundo en el que se abatió sobre Adán pudo éste experimentar pesadillas si de repente se enciende una luz cuando alguien está teniendo un sueño aterrador puede que inicialmente interprete la luz como parte de su sueño y tenga miedo de ella sin embargo cuando despierte la percibirá correctamente como su liberación del sueño al que dejará entonces de atribuir realidad esta liberación no se basa en ilusiones el conocimiento que ilumina no sólo te libera sino que también te muestra claramente que eres libre sean cuales sean las mentiras que te hayas creído para el milagro son irrelevantes pues puede sanar cualquiera de ellas con la misma facilidad el milagro no hace distinciones entre diferentes percepciones falsas su única finalidad es distinguir entre la verdad por un lado y el error por otro algunos milagros pueden parecer más difíciles de obrar que otros pero no te olvides del primer principio de este curso no hay grados de dificultad en los milagros en realidad eres perfectamente invulnerable a toda expresión de falta de amor estas expresiones pueden proceder de ti o de otros de ti hacia otros o de otros hacia ti la paz es un atributo que se encuentra en ti no puedes hallarla afuera de ti mismo la enfermedad es una forma de búsqueda externa la salud es paz interior la paz te permite mantenerte ecuánime ante cualquier falta de amor procedente de afuera y te capacita mediante tu aceptación de los milagros para corregir las condiciones que resultan de la falta de amor en los demás ¿por qué habría de elegir quedarme un solo instante más donde no me corresponde estar cuando Dios mismo me ha dado su voz la cual me exhorta a retornar a mi hogar? se me han confiado los dones de Dios porque soy su hijo y deseo otorgarlos allí donde él dispuso que se dieran la paz de Dios es lo único que quiero la paz de Dios es mi única meta la mira de todo mi vivir aquí el fin que persigo mi propósito mi vida y mi función mientras habite en un lugar que no es mi hogar el amor de Dios es lo que me creo el amor de Dios es todo lo que soy el amor de Dios proclamó que yo soy su hijo el amor de Dios dentro de mí es mi liberación en silencio y con verdadera humildad busco la gloria de Dios a fin de contemplarla en el hijo que él creó como mi ser que no me desvíe del camino de la paz pues ando perdido por cualquier otro sendero que no sea ese más déjame seguir a aquel que me conduce a mi hogar y la paz será tan segura como el amor de Dios el nombre de Dios me recuerda que yo soy su hijo que no soy esclavo del tiempo que no estoy sujeto a las leyes que gobiernan el mundo de las ilusiones enfermizas y que soy libre en Dios y que soy libre en Dios y eternamente uno con él el Espíritu Santo es mi único guía él camina a mi lado con amor y le doy las gracias por mostrarme el camino que debo seguir soy el hijo de Dios soy el hijo de Dios aquietate mente mía y piensa en esto por un momento luego regresa a la tierra sin confusión alguna acerca de quien es aquel a quien a mi padre ama eternamente como su hijo la bendición de Dios irradia sobre mí desde dentro de mi corazón donde él mora no necesito más que dirigirme a él y todo pesar desaparece conforme acepto su infinito amor por mí bendiciones y todo el mundo